¡Uy! La vista linda, la vista loca Que un dulce beso le di en la boca Linda boca, loca de amor De aquellos besos que yo le di Linda boca, loca de amor De aquellos besos que yo le di ¡Ay! Bésame, cariño, mi vida Pero besaba sus labios rojos Y quise entonces besar sus ojos Pero quemaba sus labios rojos Y quise entonces besar sus ojos Ella me dijo con dulce acento ¡Dame otro beso! Pero en el alma Linda boca, loca de amor De aquellos besos que yo le di Linda boca, loca de amor De aquellos besos que yo le di Linda boca, loca de amor De aquellos besos que yo le di Gracias por ver el video